Vamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos señores con lo dice el pueblo, miércoles, mitad de semana. No tan final, pero sí final. Miércoles, que es la mitad, pero una semana truncada. Yo digo la parte del programa. Ah bueno, la parte final del programa. Ayer fue un día como martes, lunes, una semana corta. ¿Verdad? Por el fin de semana súper largo, que mucha gente lo criticó. Ahora hay gente que critica el hecho de cambiar la fecha del día del patricio Juan Pablo Duarte. Debió ser hoy el día no laborable, pero era una interrupción. Que en otras partes del mundo se trabaja igual. Lo único que sí se recuerda de verdad a Juan Padre de la Patria. Aquí no, aquí es para bonchar. No, hicieron algunos actos conmemorativos en el día de hoy. Ah, pues vamos a ver esas imágenes donde la gobernación provincial, la Femérides Patria y el Ministerio de Educación, hicieron diferentes actividades recordando al padre de la patria, su natalicio. Adelante. Hoy más que nunca, tenemos que volver las raíces primigenia del constitucionalismo dominicano. No solo para aprender de los errores del pasado, sino para beber en la fuente inagotable del legado constitucional de nuestro prócer Juan Pablo Duarte. Ya se ha dicho, los hombres pasan y las instituciones quedan. Por ello, Duarte, padre de la patria, quiso una constitución que garantizara una democracia funcional y popular. Aún más, el insigne Patricio, junto a los demás padres de la patria, Francisco de los Rosarios Sánchez y Matías Ramón Mella, nos dejaron trazado el camino para la inmortalidad de la república, sintetizada en el lema nacional, Dios, patria y libertad. Es decir, que Dios es el soporte de la patria y la libertad, y como Dios es eterno, la república dominicana también será eterna. ¡Viva la república dominicana! ¡Viva Juan Pablo Duarte! Muchas gracias. Ahí está, señores. Ahí fue frente a la gobernación de Santiago. Escuelas también hicieron actividades, como siempre. Y en diferentes provincias, las gobernaciones desarrollaron actividades del día de Duarte. Bueno, mira, ¿qué dirá Chubasque? ¿Cómo que está callado Chubasque? Y Alberto Ten, que hablaba... Algo no como que se han apagado. Eduardo Alberto Ten hablaba mucho cuando era director de la policía mundial. ¡Ay, no! Y cuando comenzó, parece que se llevó de mi consejo, porque él hablaba todos los días. Pero como que está callado. Pero la delincuencia sigue. Bueno, el joven Francisco Junior fue atracado y despojado de su motor en la herradura. Ahora siguen robando motores a jóvenes trabajadores que con mucho esfuerzo compran esa motocicleta para ir y venir del trabajo. Y los ladrones se las quitan. Este es uno de ellos. Francisco Junior en la herradura. Vamos a ver, Carlitos. ¿De qué color el motor es tuyo? ¿Valorado en cuánto? Yo lo compré hace dos años, 75 mil 500 pesos. ¿Y estaba a pago? Estaba a pago. ¿Cuánto subiste? 75 mil 500 pesos. ¿Qué tipo de año, señor? No me fijé, pero yo me di en siete cachazos. No me pay tiempo en el cargo. Y yo le quité la llave, pero yo se lo llevaba en el mostrado. ¿Dónde fue eso? En la herradura. ¿En la herradura? No, 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 la policía no anda ni nada. ¿No patrullan por ahí? No patrullan por ahí, porque yo siempre me he ido por ahí. ¿Qué hora eran los motocicletas? Como a las 10 y 15 de la noche. ¿De la noche? Sí. ¿Qué más que hay motor? Un lunes, 125. Bueno, ahí está, señores. Los robos de motocicletas. Y cambiando de tema, así un poquito rápido, porque ya casi nos vamos. Andrés Bautista queda descargado del caso Odebrecht. Ah, después de tantas novelas y tantas series. Tanto teatro para nada. Parecía una serie. De esa serie larga, de 7 y 8 temporadas de Netflix. Eso parecía el caso Odebrecht. Dios mío. Pero este señor salió descargado. Y entonces, Ángel Rondón, o su defensa, está apelando esta condena y pide lo mismo. Vamos a ver. ¿Qué pasará? Hay unas imágenes. Lo que yo pienso es, y siempre decimos por qué, entonces, ahí está Ángel Rondón, ahí vemos la imagen, que si él andaba con su maletín, por decirlo así, como decimos aquí en la República Dominicana, entonces, ¿dónde están a los que él le pagó? Eso es lo que yo digo. ¿Lo de Ángel Rondón tiene que caer, señores? Por lógica, ¿lo de Ángel Rondón tiene que caer? El sobornador. Ajá. ¿Y los sobornados dónde están? Exacto. ¿Quién soborna? Para ponerlo más fácil. Había uno que se iba, que estaba apretando los pantalones ya cortos, y sin embargo ahora es el presidente de la Cámara de Diputados. El sobornado, ¿dónde está? Un senador, un senador de aquí de Santiago que dijo, recuerdo que llamó a un medio de comunicación, dijo que iba camino a presentarse, pero nunca llegó. Entonces, te acuso a ti de ser una persona que sobornaste a 10 personas. Ajá, tienen que estar esas 6 personas. Yo presento las pruebas. Perdón, ¿y el dinero que recibieron los que fueron sobornados? No, no hay. Que, dicho sea de paso, eran los que representaban al Estado Dominicano. El Estado, que está compuesto por los diputados, senadores, que es el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo, que es el presidente y todos sus funcionarios, y por el Poder Judicial. Y significa que tú sobornaste, poniendo el ejemplo, para que esos otros poderes decidieran algo a favor de alguien o tuyo. En este caso, Odebrecht. Entonces, los sobornados no aparecen y fueron los que laceraron el erario público porque todo costó más. Lo que costaba 100 pesos costó 2 mil. Un ejemplo. Sí, así es. Es algo que uno no se explica por ninguna vía. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Pero ahí está, señores. Marcharnos mañana volveremos de 5 a 6 de la tarde por Luna TV, Canal 53 y Comando 88. Muchas gracias.